Pruebas del montaje. ¿Por qué regresa el fiscal Carlos Iván Mejía que embolató la investigación sobre interceptaciones ilegales? Hace meses sacaron de la fiscalía al fiscal Carlos Iván Mejía. Él aparece con B grande. Lo sacaron sin motivación específica, pero todo indicó que fue por su cuestionable desempeño. Recientemente aparece su hoja de vida en la publicación digital para reintegrar. Hago estos comentarios con todo el respeto a la señora fiscal general. Carlos Iván Mejía fue cuota de Leonidas Bustos, el magistrado de la corte, asilado en Canadá y una de las cabezas del cartel de la toga. A Carlos Iván Mejía lo señalan que como fiscal delegado embolató la investigación sobre las interceptaciones ilegales a mi teléfono. Carlos Iván Mejía acusó y adelantó el juicio en contra de mi hermano. Lo hizo sin pruebas, con conjeturas. Mi hermano es una persona trabajadora, de rectitud moral y de patrimonio básico, pero primó el grupo político colectivo de abogados. También conocido por tener abogados del presidente de la república. Además, cercanos a FARC y enemigos radicales de mi persona. Hasta la izquierda argentina intervino en el maltrato a mi hermano por ser mi hermano. Carlos Iván Mejía, fiscal, amenazó con renunciar si el fiscal general trasladaba el caso a una fiscalía de derechos humanos, como debió ser. ¿Qué habrá urdido en mi contra ahora que tendrá la posibilidad de merodear y buscar influir en el injusto juicio que me espera?